Es modesto una tradición que lejos de pasar de moda, como estás viendo, cada día gana más adecta, sobre todo en gente muy joven. Por ejemplo, esta chica Mariana, 19 años, este año se viste por primera vez. ¿Por qué ha decidido vestirse de mantilla? Porque es muy importante para mí, para seguir las costumbres y las tradiciones de semana. ¡Qué guapa! Por ejemplo, ella ha tenido la suerte de heredar la mantilla como la peineta de su madre, de su abuela, pero para quien no tenga esa suerte de tener familia con tradición de mantilla, siempre la puede adquirir. Hay precios de todos los tipos modestos, van desde los 60 euros hasta los 1000 euros. Todo depende, Nati, de que esté hecha la mantilla. Exacto, de que sea a máquina, como por ejemplo esta, o como esta también sería a máquina, pero esta sería de seda natural, aquella que también sería en seda natural, bordada a mano. Esta también, que sería de seda natural, bordada a mano con hilos de oro. Y Nati, las peinetas, también las tenemos de muchos precios. Sí, pues también serían desde 50 euros, 70, 35, y los broches serían igual, sobre unos 20 euros hasta 50, 60 euros. Así que hemos visto, quien no se viste de mantilla es porque no quiere, porque todos los precios. Por ejemplo, aquí tenemos a esta señora, a Manuela, 72 años. Es la primera vez que se viste de mantilla y está encantada. ¿Cómo se ve usted? Muy guapa. Bueno, pues yo quiero que se dé usted la vuelta, que la veamos. A ver. Ay, qué maravilla, Manuela. Qué maravilla, no se lo quita usted hasta el Jueves Santo. ¿Y vosotras qué le diríais, que ya tenéis más experiencia, las niñas jóvenes, que no quieren vestirse de mantilla porque lo consideran algo así un poco anticuado, que no lo es? Pues yo le diría que cambiaran el traje de chaqueta ahora, en estas fesas, por uno así de mantilla y que se pongan muy guapos. En la feria nos vestimos de flamenca, cuando llegue la Semana Santa hay que vestirse de mantilla. Aquí tenemos otra señora también con mantilla blanca, estupenda. Para los toros y para el domingo de resurrección y para las bodas. Bueno, que me ha dado mi envidia y tengo aquí, modesto, a Nati, que es la señora que mejor coloca la mantilla de un brete. Ay, eso es lo que yo quería preguntarte, que si te ibas a poner tú o no, Lucía. Ahí va. Qué guapa. Clavaría sobre el moño, una vez que clave la pena, pues se centra un poco la mantilla. ¿Cómo se centra esa mantilla, Nati? Pues cubriendo el centro, los dos bordes y el centro de la mantilla. ¿Cómo se coloca una mantilla, una reportera de Andalucía directo? Vamos a ver. Toma, ya. Quedan los dos lados iguales. Qué bonito. Iguales. Exacto, se cogería la parte de atrás. Está guapísima, eh, Lucía, que lo sepa. Qué habilidad. Qué maravilla. Y lo último sería el broche, que sería el adorno. Bien, pues nos vamos a quedar con esta preciosa y elegantísima imagen de las mantillas en un brete. Con nuestro agradecimiento a estas señoras que atendieron al equipo de Andalucía Derecho y que pusieron así de guapa a Lucía. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa. Y aún así, nos vamos a quedar con esta preciosa.